¡Muy buenas noches! Antes que nada, quiero pedir una disculpa. De repente tenemos que pedir ayuda para escribir. Yo se la pedí a un buen amigo que tengo, que así como el herpiano de la novela del maestro Reyes Heroles, este buen amigo descansa en un estante de mi biblioteca. Se llama Simus Geni. Fue premio Nobel. No sé si lo... y acaba de morir hace poco. Entonces le pedí ayuda porque dije, ¿cómo entro? Y es muy bueno entrar con una frase de Simus Geni, porque el abecedario sí me parece que es una desconsolada renovación del esfuerzo. Siento una gran impresión con esta nueva novela de Federico Reyes Heroles. El abecedario es una construcción narrativa a partir de dos sucesos. La muerte de la esposa del protagonista y su decidida vocación a escribir un abecedario, no un diccionario ojo, ni un catálogo, conteniendo las palabras que reproduzcan lo más posible la relación con su esposa. A partir de ese momento, como después lo encontrará el lector, Samuel Urquiaga buscará una explicación a la muerte de su compañera de vida. La muerte comienza el libro. ¿El por qué lo encontrará si sigue con detenimiento este paseo del narrador por entre las sinuosas aguas de una característica que se ha dejado de lado por parte de la humanidad con mayúscula? ¿Qué sucede con aquellos grandes temas del arte, el amor, la guerra, la vida? A partir de esta premisa, Reyes Heroles narra el hundimiento de Samuel Urquiaga, así como su resurgimiento. Para no hablar de resurrección, que son términos religiosos que no le agradan mucho a Samuel Urquiaga, ¿no? Aunque no es creyente, como tiene el cuidado de afirmarlo varias veces, el protagonista llega a este estado de la religiosidad decantando las palabras del abecedario. Urquiaga es hermano literario de otros personajes del novelista. Pienso en Luciano Talbeck, pienso en Julián de Canon, pienso en Manuel Meñueco de Noche Tibia. Todos ellos con una frustración amorosa que los opaca, pero que al final parecieran encontrarla de nuevo. El caso de Samuel Urquiaga es parecido al de estos otros tres o cuatro personajes. La pérdida de la esposa lo conduce por el camino de la locura, del instante, de la charla, por demás amena, déjenme decirles, con su piano. Bueno, con el piano que le compró a su esposa, Harpiano, que se convierte en uno de los personajes más cariñosos de la obra. La narración de la felicidad cae casi siempre en la infelicidad. Urquiaga recobre el sentido de la vida haciendo su abecedario. Las palabras van fluyendo lentamente, cómodamente, sinuosamente, mientras el lector asiste a este paseo en la cuerda floja del profesor de filosofía, ese paseo entre la locura y la razón. Reyes Heroles cruza palabras y autores que va invitando de otro libro reciente. En Alterados, el autor expone al menos dos preocupaciones que se renuevan en el abecedario, vacío y búsqueda. Las palabras que denotan sendos capítulos de ambos libros no pueden pasarnos por alto. En uno, el filósofo expone su decisión de verse respondido ante ideas tales como, cito, «toda acción humana debe nacer y terminar en el ser humano». Obviamente, Samuel Urquiaga es un intelectual. Su acción es recordar las palabras con las que fue feliz con Marisol. Claro, todo ejercicio del hombre lleva a una encrucijada. Buscando felicidad puede llegar a la desesperación. Lo que en un instante de la novela nos parece un vano flirteo del autor resulta en una desmedida pasión con mayúsculas. Urquiaga se desmanda. Como buen intelectual, lo hace en el pensamiento. El abecedario es la respuesta a sus denodadas búsquedas. Claro, para no dejarlas de lado, Reyes Heroles invita a varios escritores y filósofos que comparten estas mismas dualidades. Montaigne, Pascal, Pessoa, Ariés, Nozick, que me parece el invitado de honor Robert Nozick, que me parece el invitado de honor, Zafransky. Todos ellos filósofos de reconocida trayectoria, escrutadores del humano, conocedores del camino, que va rehaciendo Urquiaga hasta la reflexión final, la que envuelve y da sentido a su vida, a su formación, a su reinicio. El vacío, con mayúscula, se vuelve búsqueda, con mayúscula. La búsqueda, con mayúscula, reencuentro, con mayúscula, otra vez para no meternos en honduras religiosas. Cuando ya creíamos que asistiríamos a una larga parrafada del autor sobre lo peor, lo mejor de la más dura filosofía, encontramos la mejor muestra de humanidad, con mayúscula, para con su personaje. Reyes Heroles le da a Urquiaga la posibilidad de ser feliz. Aunque la felicidad, sea la esposa en problemas de un amigo, o la profesora de la que se prende en otro momento, resulta ejemplo de felicidad. Novela reflexiva. No sé si existe el género, pero esta me parece el gran encuentro del maestro Reyes Heroles. Esta es una novela reflexiva. El abecedario es una sutil mirada, con mayúscula otra vez, al devenir del tiempo presente. El subtítulo del otro libro de nuestro autor es Preguntas para el siglo XXI. Resulta esclarecedor, porque efectivamente ahí están las preguntas. Esta nueva novela da con las respuestas. El abecedario no es una sucesión de tristezas o de falsas esperanzas. Es una mirada al interior de un hombre que al final de su vida decide no volver a estar solo. El narrador, ese personaje omnipresente, cualidad que se otorga a Dios, pero que Reyes Heroles comparte, va opinando durante toda la obra, no de manera abierta y cervantina, ojo, sino como un apuntador, un chícharo en el oído del lector que pondera, pero no conduce. El narrador no es coro, es anotador. Es el que iba quitando en las viejas películas mudas los textos con los que el espectador iba siguiendo la trama. Nunca se entromete demasiado, nunca nos deja con la incógnita del tiempo, de los tiempos, y creo que esta es una de las actitudes que debemos agradecerle al escritor. Fanfarria para un hombre solo. He realizado el ejercicio ya dos veces. La primera vez lo hice leyendo la novela de Alejo Carpentier, El Acoso. Recuerden ustedes que dice Alejo Carpentier que hay que leerla escuchando la Tercera Sinfonía de Beethoven. Después hay un libro de Manuel Mujica Lainez llamado El Gran Teatro, que es el Colón de Buenos Aires. Ahí debemos seguir esta representación de la ópera Parsifal, que es leyendo la novela de Manuel Mujica Lainez. Les propongo leer las primeras 50 páginas del abecedario escuchando La Fanfarria para un Hombre Solo de Aaron Copland. La recuerdan y espero que la recordemos todos. En esas primeras 50 páginas encontramos la definición total del personaje. La novela comienza con el cotidiano ritual de amarrarse los zapatos y es una muestra más del talento del escritor. Comenzar por lo mínimo para llegar a sentimientos más profundos. A las pruebas me remito. Si leen con atención esta novela encontrarán que en determinado momento uno importantísimo para el profesor Urquiaga, el abecedario, deja de pertenecer a ese soliloquio pertinaz que va desarrollándose por la novela. En ese preciso momento el abecedario irrumpe en la vida cotidiana del protagonista. Ya no hay reflexiones hacia el centro de la idea. La idea se exterioriza, sale, se entrega al momento de las situaciones. Reyes Heroles después de ofrecernos la existencia algo perturbada del profesor lo rescata para que el lector goce esta salida, este emerger. Urquiaga es buen nadador, por cierto, dejando la depresión allá en el fondo. Por cierto, disculparán el devaneo musical de hace un momento, pero comparto con Federico Reyes Heroles el gusto por la música, reconociendo en él no un melómano fácil como esos muchos que citan composiciones musicales para brillar, como yo creo. Pero el conocimiento del autor es brillante, camina desde las obras ya conocidísimas como Mahler, como Strauss, Richard, ojo, hasta Jarrett, Botorino, Respighi, que son menos cercanos a nosotros. Ahí está como también el soundtrack de esta novela. Las musas se divierten. Urquiaga tiene tres mujeres en su devenir amoroso. Marisol el pasado, Corina el inciertísimo presente y Mercedes el futuro. Entre los cuatro se va fortaleciendo una relación de cualidades envolventes. Marisol fue la esposa la que hizo gozar enormemente a este profesor atildado y distinto. Corina es la mujer joven, hermosa, que fracasa en su matrimonio. A ella se dedica en un momento el profesor Urquiaga, a ella le dedica en un momento el profesor Urquiaga las palabras que encontramos de este abecedario. Piel, hábito, gentileza, imaginación, todas con mayúsculas. Corina es la mujer vetada. Ambos hablan en un momento de la cuestión de la mujer del prójimo, cosa que impone, pues volvemos a lo mismo, es decir, el mismo sentido religioso. Y ya me doy cuenta que he significado tres veces que no era religioso, pero le importaba mucho la religión, o le importa mucho la religión a Samuel Urquiaga. La musa está ahí. Reyes Heroles pareciera identificarla siempre con la mujer alcanzada, perdida, recobrada. Este no es el primer libro de nuestro autor que leo, donde la musa se pierde para encontrar otra que no suple a la primera, porque esa es una gran enseñanza que nos da el autor. Nadie es igual a otro. Es otro u otros, pero nunca el mismo. Por eso, crear un personaje es difícil. Crear un personaje tan complejo como Urquiaga es dos veces más difícil. Aquí podríamos entendernos un momento con la importancia de esta novela. Reyes Heroles propone narrar desde el pensamiento. Nos permite conocer en lo que cree Urquiaga, pero las conclusiones son nuestras, es decir, del lector. Bueno, así nada más raya para ir concluyendo. Acercarse al amor. Verdaderamente cuando uno concluye de leer el adecedario, encuentra una razón más para definirse ante los compromisos. Compromisos de vida, es decir, pasamos nuestra vida en la búsqueda, pero encontrarla es para definir otras dos vertientes. La conservamos, la perdemos. Urquiaga, este profesor de buena cepa, de gentiles maneras, de fortaleza de cedro, camina sobre esa línea que separa la razón de la locura y sale avante. Todos tenemos derecho al amor, pareciera ser una de las muchas moralejas de esta novela. Todos lo encontraremos. Todos sabremos conservarlo. Si lo perdemos por accidente o por otra causa fortuita, ¿sabremos recuperarlo? Una palabra más del otro libro de Reyes Heroles es precisamente esa, desasosiego. En este rubro se instaló Samuel Urquiaga al principio del libro. Lo encontramos diez años después de la muerte de Marisol, cuando una masajista de la que no nos deja sin conocer su historia, el narrador, detona la tecla del aprecio. No me gustaría usar la palabra autoestima, porque este no es un libro de Deepak Chopra, pero resulta que así es. Entonces, ahí recobre el profesor de filosofía su estima, reconoce que aún puede sentir que su carne es sensible al tacto de otra piel. Encontrar el amor es fácil. Hay en la vida literaria muchas historias de la pérdida, de la locura, del encono contra volver al amor. Reyes Heroles en esta novela se lanza otra vez a demostrarnos que nuestra forja en el mundo no puede ser, o no debe ser necesariamente la de Jean Valjean. Podemos ser un Samuel Urquiaga que caminó por entre las azadosas aguas de la estigia, pero regresó con la experiencia asimilada y el corazón firme. Y nada más ya para hacer dos señalamientos, me encanta, dos escenas que me encantaron enormemente del abecedario, son estas clases que tiene Samuel Urquiaga con sus alumnos, donde les pregunta, los acorrala, después les da salidas medio airosas y ellos creen que ya lo lograron y vuelven a caer otra vez entre las redes de este gran charliste, de este ameno profesor que es Urquiaga, ¿no? Me acordé mucho de muchos buenos profesores en mi juventud. Y la otra escena que me conmueve menos quizá, pero que también me parece muy interesante, es la de las tres cenas que organiza Urquiaga buscando información de este nuevo prospecto de amor, Mercedes. El menú es el mismo en las tres cenas, pero lo que platican los comensales es muy interesante, es muy agradable, me gusta mucho. A ese pequeño párrafo le puse de simposios y banquetes, ya no se los leo para que ya no se agrande mucho el tema, pero no quería yo irme sin mencionarla. Muchas gracias. Felicidades. 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 Buenas noches. Pues a mí me da muchísimo gusto que estemos compartiendo en esta mesa y con ustedes la nueva novela de Federico Reyes Heroles. Me encantó que me hiciera partícipe de este festejo. Creo que la salida de los libros siempre merece este ritual y sin duda él es un hombre de rituales y sus personajes, como el personaje Samuel Urquiaga, es un hombre de rituales. Entonces, yo celebro que estemos aquí y celebro esta novela, celebro que Federico siga abriendo y defendiendo este espacio para la ficción entre sus muchísimas ocupaciones, porque sin duda es un espacio que le apasiona y donde yo observo una destreza y una fineza cada vez mayor. Yo, qué bueno que empezó Vicente, también me da mucho gusto estar con él aquí en esta mesa. Nos conocimos en Tabasco y qué bueno que comenzó él porque permitió que se entendiera cómo está escrita esta novela, de qué se trata, porque yo lo que voy a hacer y un poco instigada por el propio proceder del personaje en la novela es comentar la novela en forma de abecedario. Le puse como nombre al texto Sobrevivir. Empiezo por la A, abecedario. Título de la novela más reciente de Federico Reyes Heroles que hoy nos reúne. Federico Reyes Heroles ha escogido un extraño título para contar una historia que podemos habitar fácilmente. El título sin duda crea curiosidad. ¿De qué se va a tratar? ¿Qué tiene que ver Samuel Urquiaga, filósofo, viudo, joven, que ahora tiene 55 años, con un título que alude muy concretamente al catálogo ordenado de letras de nuestra lengua? Mientras leo, descubro que el abecedario es precisamente lo que el protagonista escribe en la libreta de notas en torno a ciertas palabras que dirige a su esposa muerta, Marisol. Una especie de carta diario reflexivo y emocional desde Samuel, sin que medie el narrador que ya nos comentaba Vicente, que bien nos ha hecho saber el autor es más que una figura hecha de palabras, un personaje en este tratamiento original y persuasivo que ha escogido el autor. El lector o escucha debe percatarse que yo he escogido la misma forma para comentar, como ya decía y compartir con ustedes, esta novela cuya lectura he disfrutado, pero todo a su tiempo. Autor. Federico Reyes Heroles que también ha escrito otras novelas, el autor de este libro es Federico Reyes Heroles que también ha escrito otras novelas ante los ojos de Desiree, Noche Tibia, Cano, en el abismo. Escritura que refleja madurez, es decir, libertad y rigor. Una dosis precisa de lo que hay que contar y cómo contarlo. Un autor que siempre presta atención al detalle, a las atmósferas, eso me gusta mucho. Muy cerca de un Henry James o un John Obdike. El hombre y su pertenencia a este tiempo, las relaciones amorosas, sensuales y o cálidas, o ambas cosas. El cuestionamiento constante, el mundo de lo aparente y el mundo protegido, el íntimo. Autor que defiende el territorio de la creación literaria como un asunto vital. No cabe duda cuando se lee el abecedario. Yo diría un Federico Reyes Heroles que en tanto creador de mundos ficticios, asume riesgos y busca alturas estéticas. Una verdad, la verdad que es propia del artificio novelesco. De, te disfrute. Una de las frases citadas en el abecedario que escribe el filósofo Urquiaga que más me gusta es la de Flaubert que tiene que ver con el disfrute. La cito. Algún día aprenderán los hombres que el asunto más serio de la vida es gozar. Claro, Samuel Urquiaga la reconoce como boya para la vida. Aspira a dejar de dolerse, a poder vivir sin marisol, porque escribirle en cada una de sus meditaciones alfabéticas es estar con ella. A que el disfrute sea además de una evocación de tantos momentos con la bióloga con la que se casó, la que lo hizo encontrar deleite en las ballenas, en las plantas, en los tiburones, sea el deleite del presente. Estar vivo, permitir al placer instalarse. Ese disfrute, ese es el que como lectora del abecedario les comparto. Una prosa elegante y transparente, una estructura y un ritmo logrados, sincera en la construcción de un personaje en conflicto, aspirando a poder respirar de nuevo, mirar más allá del dolor, aspirar al amor, a la caricia, a la querencia. E de estudiante. ¿Cómo se me antoja ser uno de los estudiantes de la clase de filosofía del profesor Urquiaga? Lo mismo que a Vicente. Escuchar sus provocaciones, ciencia y o creencia, conciencia, las preguntas de Hawkins, el azar o el orden, seguirlo en sus disquisiciones alrededor de Pascal, de San Agustín, de Santo Tomás, intentar respuestas, cuestionar, comprender que la sapiencia de la vida no es fácil, un destilado de experiencias y lecturas que dialogan, pero que la coreografía de una mente brillante, bien armada, que se expresa con estilo e incisión, es un espectáculo digno de vivirse. mientras se lee uno es a ratos manjarrés, el alumno brillante, o otro del montón que escucha y disiente o se pone al tú por tú con el profesor. Esgrima de inteligencias, ¿dónde se inscribe uno para estar con Urquiaga en sus clases, en las páginas del abecedario? Estrategia narrativa. Una novela precisa una estrategia narrativa, un diseño, un cómo contar lo que se quiere contar. Esa es la decisión más importante que enfrenta el escritor después de conocer el asunto a narrar. Federico Reyes Heroles encuentra la forma apropiada para contar los días de Samuel Urquiaga que van de la sombra a la búsqueda de la luz a través de capítulos cortos donde se entremezclan dos aproximaciones. El narrador del que hablaremos en el inciso correspondiente o perspectiva que refiere en tercera persona al protagonista y por lo tanto nos permite mirarlo. Habla de él como Samuel y la voz personal, ese yo interno que escribe en la libreta sin más lente que los ojos y la vida que ha tenido. Algo que podría simplificarse en cómo me miran y cómo miro yo. Dos enfoques que van construyendo el dilema interior, el paso del tiempo y las acciones. Esta cualidad óptica define dos planos de tiempo y espacio. La que se refiere a Samuel así, en tercera persona, ocurre en el presente narrativo, en el departamento donde vive y pasa mucho tiempo, en la facultad donde da clases, en algún restaurante. Los espacios y tiempos del escrito de Salvador, de ese abecedario tan pronto ordenado como caótico, son los que se mueven en el pasado y en otros espacios, Nueva York, Baja California, playas, ciudades, museos, conciertos. Una estrategia narrativa eficaz hace que las palabras conformen un mundo sin las costuras del esfuerzo, que el autor se vuelve invisible porque después de la lección flobertiana es la historia la que por sí misma debe respirar, vivir, ser elocuente. Música, recurso con el que el escritor construye una de las aficiones de Samuel Urquiaga, hombre culto que gusta del arte y una de las habilidades de Marisol Dupré, su mujer que tocaba el piano. Por la novela desfilan la chelista Dupré o el concierto de Colonia de Jarrett, que se ve que a Vicente y a mí nos gustó mucho, que no podía ser más exacto para la temperatura melancólica del protagonista que pretende encontrar las formas de sobrevivir junto al piano ahora mudo, ahora elocuente, que cerrado y luego abierto lo acompaña en casa. Narrador El narrador es un ente de palabras, es quien cuenta la historia, a veces puede ser el personaje mismo. Antes del siglo XIX el narrador conducía la manera en que el lector debía relacionarse con el texto, sentir, el narrador opinaba. Como ya he dicho, después de Madame Bovary esto cambió. En el abecedario Reyes Heroles juega con la figura del narrador que externa frases como el narrador sabe que el personaje no quiere tal cosa, el narrador sabe que eso no lo va a hacer Samuel. Hace juegos muy interesantes en donde parece que la voluntad del narrador tiene que ceder a las voluntades del protagonista, tiene que aceptar al tiempo que le revela al lector en una suerte de aparte teatral cuál es la verdadera naturaleza de su conducta. El narrador es así parte importante de la novela por su visibilidad que no se parece a la del narrador que juzgaba sino a un narrador muy consciente de su papel en la novela contemporánea. Es el que sabe más que lo que sabe el personaje porque lo conoce, tal vez retando así uno de los temas que discute y que obsesionan a Urquiaga, la omnisciencia de Dios. Novela. El escritor inglés For E.M. Forster define a la novela como una historia, una serie de sucesos concatenados. Proust la llama lupa o lente para vernos a nosotros mismos y a lo que nos rodea. Para Vargas Llosa es un arte de ilusionismo, una mentira que posee una verdad. Para Carlos Fuentes es la suma de las palabras y la imaginación, artificio, historia, sucesos. Las novelas, a diferencia del cuento, nos acercan a la complejidad de los personajes, permiten que nos identifiquemos con ellos pues participamos de sus claroscuros. El abecedario es una novela contemporánea con acentos clásicos y con estrategias de escritura que la distinguen donde Samuel Arruquiaga va del naufragio, pasando por el vacío a la búsqueda y al reencuentro, que son las partes del peregrinaje espiritual de un hombre sacudido por la pérdida del amor, quien se enfrentará a la búsqueda de respuestas que den sentido a una muerte temprana e insensata y a reconocer su derecho a seguir participando del gozo de la vida. Citando a un personaje del Museo de la Nostalgia, una novela estupenda de Oran Pamuk, Urquiaga comprenderá que no hay que morir con el muerto. Personajes. La novela está habitada por gente. El gran reto del novelista, ya lo decía Vicente, es construir un personaje memorable que se trepe en el lector y se le quede puesto. Que nos ha pasado con Madame Bovary, Ana Karenina, Raskolnikov, Singer, el mudo, Fermín Adasa, Justín, Baltazar, cada quien tendrá los suyos. Samuel Urquiaga es después de la lectura del abecedario, después de acompañar sus afanes por encontrar la salida, el sol, reconciliarse con el pasado que ya no puede compartir con Marisol y descubrir la posibilidad de amar nuevamente como él dice, el alma, fusionar deseo y querencia, es un hombre que queremos, que despierta ternura, una admiración por la épica personal, un cariño por su soledad, esa que se abisma cuando viene el fin de cursos y la casa se llena de silencios como uno de tantos instantes. Urquiaga es un hombre sensible, de alma delicada, atento a los detalles, inteligente, con sentido del humor, que disfruta ser profesor, un hombre frágil y fuerte, nosotros acabamos muy cerca de él y respirando con él su caligrafía redentora. Un protagonista requiere de aquellos secundarios que terminan por darle su redondez, Marisol la bióloga que toca el piano, su compañera ausente, Corina la de los hombros suaves, mujer de otro, Mercedes, otra sobreviviente del despojo, dueña de su soledad, y están los amigos, los cómplices, los que le dan consejo, Isabela masajista y clara que descubre los indicios de que el señor ya no está tan encerrado en sí mismo y sobre todo está lo que los libros técnicos para escribir novelas llaman el confidente, alguien en quien el personaje principal se recarga y deposita sus secretos. Federico ha escogido al piano, gerpiano, como lo llama Samuel cuando le habla en voz alta para hacer, para contarle lo que le ha sucedido, lo que piensa, un cómplice muy particular, el portador de la música, ni más ni menos. Y por último, subrayable. Una novela es subrayable porque alguna parte es susceptible de ser distinguida del resto por la acción de una tinta o grafito que resalte los ecos que provoca lo escrito con el lector. Y el abecedario lo es por muchas razones, no sólo por los hallazgos que hace el propio Urquiaga cuando quiere definir, por ejemplo, la piel. No puedo resistir traer la frase de Alfonso Rey, es un pedacito de lo que cita Urquiaga en su abecedario en un texto llamado La paradoja de la piel que gracias a Federico podemos conocer y dice lo último, es virginidad renaciente como en las Uríes orientales, está en la zona tempestuosa donde chocan las corrientes del yo y del no yo y es al mismo tiempo accesible y resistente, cuánta contradicción. Esto es parte de lo que se subraya en la novela. Si no, se subraya eso, lo que cita el personaje pero también sus propios hallazgos sobre el amor, el deseo, el cariño, la caricia, el tiempo, estas decantaciones de la experiencia que hacen del abecedario una boya personal, una invitación a encontrar y definir las palabras que acuerpan nuestra existencia, una novela de amor al fin y al cabo, uno de los temas de la literatura universal más tocado y que más nos sigue asombrando, quizás porque a su vera y su misterio podemos sortear los abismos de nuestra soledad y la grandeza de nuestro espíritu o porque como dice el aforismo anónimo que ha escogido el autor para preludiar la novela, el más poderoso hechizo para ser amado es amar. Gracias. Bueno, creo que se supone que ahora hagan yo algunos comentarios. en primer lugar yo quiero agradecerles que estén aquí presentes porque creo que México y Panamá se están enfrentando por ahí en alguna parte y esto puede ser muy atractivo, entonces su presencia aquí lo que ratifica es que todavía habemos algunos que tenemos otras agendas no sé si superiores o no, eso es lo de menos pero otras que hay diversidad y quisiera yo agradecer a la cátedra Alfonso Reyes del TEC de Monterrey esta presentación y por supuesto al favor el que estemos de nuevo aquí reunidos. Y por supuesto quiero agradecer a los dos comentaristas en orden no te ofendas Vicente pero primero las mujeres Mónica mi gracias Vicente mi gracias que han venido hasta acá y sobre todo Vicente que tuvo que volar desde Tabasco para llegar a estar aquí con nosotros. Usted leía yo un comentario de alguien que decía bueno es curioso pero por qué por qué tenemos esa necesidad de sentarnos a escribir algo que nadie ha pedido y que además nos expone es un poco suicida Mónica o no nos balconea nosotros y no sabemos ni cómo va a salir y no sabemos cómo va a salir por qué por qué tenemos esta necesidad este impulso aclaro que lo decía yo en la mañana en la vida me han caído dos cachuchas la de la la del analista político y esto es muy fácil ponerle a alguien un etiquete decir es analista político con eso no es analista político pero en realidad la primera carrera la que me inscribí fue letras eso no importa tú eres analista político y con una etiqueta es más sencillo manejar a las personas cómo va a ser esto y lo otro en algún momento en la vida le dije a mi padre que quería yo estudiar letras y me dijo me parece perfecto y de qué vas a vivir y no le faltaba razón entonces bueno mi formación básicamente viene de las ciencias sociales me metí a estudiar lo que en ese momento era filosofía política y me dediqué a la epistemología y como bien captó Vicente pues he cruzado en esta novela o he descarado en esta novela que lo que me gusta es hacer novel ensayo por eso dos de los capítulos llevan la misma entrada que además consideré pertinente porque uno no puede tampoco desembarazarse de la información que trae del otro libro o sea es que está uno en los dos mundos y sigue uno leyendo en los dos mundos a Nozick que como bien decías no no yo creo que no se le ha hecho justicia es un autor muy importante ya murió pero eso debe servir para la literatura puede servir para la literatura ustedes saben que llevamos enterrando llevamos enterrando muchas cosas lo decía yo hace un momento a los periodistas al teatro lo hemos enterrado bueno yo no sé cuántas marchas fúnebres hemos escuchado del teatro no va a poder competir con el cine el cine es mucho más veloz es mucho más potentes mucho más y sigue vivo Fuentes quien siempre me reclamaba dedícate me decía exclusivamente a escribir literatura y yo le contestaba y el financiamiento y claro fuentes siempre reivindicó que habíamos enterrado varias veces a la novena y aquí estamos en el 2013 en viernes con fútbol hablando de una novela ¿por qué? porque creo que si sabemos explotar bien la novela en los territorios en donde la imagen de la pantalla no puede entrar sigue siendo muy atractiva y esto tiene que ver con el ensayo al fin y al cabo es una novela de ensayo y es quizá la tercera novela de ensayo que escribo y puede ser muy eficiente porque ahora que Mónica recordaba todos los autores que el maestro Urquiaga que el profesor Urquiaga explica a sus alumnos el problema es cómo sintetizarlos y llegar a píldoras que puedas transmitir de manera muy precisa al lector y que le ayuden y cuando digo ayuden lo digo en sentido estricto le ayuden a dar un sentido a la vida que por ahí también aparece en en el en ¿cómo se llama? en Alterados aparece Franklin o sea ¿cómo le damos un sentido a la vida? este gran terapeuta que descubrió en un campo de concentración ¿quién lo iba a decir? en un campo de concentración descubrió digamos que este sentido de la vida es lo que te daba una energía una fuerza para salir adelante de las adversidades ¿no? esta es una novela de adversidades las que enfrenta por un lado Samuel Urquiaga y las que enfrenta Mercedes una novela en donde a pesar de que el narrador conserva el humor pues era como para perderlo es una novela donde se habla de la depresión y de aunque él lo asume con humor pues de las píldoras y de su cuate Lauro que es el que le manda sus pastillitas para que vaya saliendo de la noche de las tinieblas de la oscuridad del horror es una búsqueda de la luz lo decían los dos si hay hay una intención de ir saliendo ir saliendo con los dos canales digamos con el de la ficción pero también con la del ensayo ¿cómo traducir esta novela a lenguaje cinematográfico por ejemplo? difícil todas las escenas de canon canon aparece como película en no sé marzo por ahí y la lección de canon después de ver la película es que al fin y al cabo la apuesta al concepto en literatura sigue siendo muy útil y ahí hay niveles de diálogo en la novela o sea uno es el diálogo con los alumnos que le ayudan al profesor creo que todos lo hemos vivido nutren al profesor lo hacen reflexionar sobre cuestiones que quizá no hubiera no hubieran aparecido en su en su repertorio para ir a una metáfora musical en su repertorio cotidiano si no hubiera estado frente a los alumnos toda esta discusión sobre Dios Pascal y otros y el diablo que él plantea el dilema del diablo el famoso dilema del diablo se los plantea bueno si Dios es omnipresente omnisciente omnibenevolente y porque acaba de haber una masacre y murieron o un temblor y murieron 250 mil personas una de dos o no o de tres o no es omnisciente y no sabía no pudo pararlo o si sabía y no era omnipotente o la otra no es benevolente y entonces si no es benevolente lo que ocurre es que le gusta que ocurra el mal esas reflexiones son difícilmente traducibles al lenguaje cinematográfico y esta novela la escribí después de que se llevó canon al cine entonces traté de alguna manera de enfatizar ese otro lenguaje que creo que en el cual es un lenguaje en el cual la novela tiene muchísimas ventajas ¿cómo puede uno en 200 no sé cuántas cuartillas vengan en la edición llevar todas estas discusiones? pues sí, sí se puede con un esfuerzo de una prosa eficiente una prosa lo decían los dos una prosa compactada a fin y al cabo en donde no puede haber devaneos porque no hay tiempo porque el lector contemporáneo aprecia la densidad en las páginas no tenemos ya mucho 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 tiempo para relajarnos ahora hay lo decía Mónica una búsqueda de esos básicos que vamos perdiendo en la vida ¿no? ¿qué es la piel? ¿qué es el beso? ¿cuál es la función de la lengua? de lamer un cuerpo y ahí él entabla otro diálogo que ya no es con sus alumnos y es un diálogo con la Real Academia de la Lengua ¿no? entonces la Real Academia de la Lengua pues a veces lo defrauda y él ridiculiza la Real Academia y luego dice estos de Madrid se equivocan estos de Madrid mis cuates me dicen son muy eficientes nada más me meto al internet y le pongo la palabra y me contestan a cualquier hora de la noche me contestan lo que les estoy preguntando ahora pues muchas de las acepciones son ridículas digo la verdad sí se quedan cortas no 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 le no le sirven para librar la situación que él está viviendo de tal manera que si hay una especie de redescubrimiento de la vida a través de la novela sigue siendo en ese sentido perdón yo fui profesor de teoría política muchos años de epistemología muy hegeliana por eso las mayúsculas dicen porque se acuerdan de aquello de que pasaba del estado con minúscula al estado con mayúscula en el momento que se tuviera conciencia de ¿no? en el momento en que y eso nos costó mucho trabajo ¿verdad Marcel? en la edición cuidar que cada vez que en el momento en que cuadraba el concepto estuviera en mayúscula de tal manera que hay un código ahí de ya una vez que él tiene el concepto él sabe cómo lidiar con la situación pero si no tiene uno el concepto y no sabe la emoción que le puede provocar tocar el hombro y él se queda de una mujer se queda totalmente desconcertado y tiene que ir al espejo echarse agua y decir he perdido la capacidad de sentir he perdido la capacidad de emocionarme ¿por qué? por estar en una soledad por supuesto no voluntaria accidental que me ha llevado a cancelar todo un registro en mi vida y él decide recuperarlo y la masajista es el que le hace recordar que hay una por cierto un personaje que ninguno de los dos mencionó ¿sí lo mencionaste? no, no de la masajista sí pero de la de la otra compañera no, la del Buda sí, cierto la de las piruetas él decide él decide que va a solucionar sus ansiedades sexuales con un servicio profesional muy profesional y esta profesionista tiene un Buda en su sala de plástico entonces el profesor lo que haga filósofo entra y se topa con el Buda y lo peor de todo es que la masajista le da explicaciones de Buda entonces él se pone a filosofar y se da cuenta que el sincretismo es total que a ella mujer la verdad es que no ni le importa Buda ni sabe de dónde viene ni le importa que haya de plástico ni nada lo cual tiene digamos un contenido también de desfiguro ¿qué hago aquí? ¿qué estoy haciendo aquí con esta mujer? busco algo que está más allá del sexo busco el cariño con C pero ¿qué demonios es el cariño? ¿qué demonios es el cariño? la compañía el Estado sí pero ¿cómo lo defines? ¿qué es el cariño? ¿cómo aman las personas mayores? ¿cómo se aman? ah podrían decir con menor impulso erótico que los jóvenes sí ¿de acuerdo? pero ¿y qué es eso? ¿cómo defines ese amor maduro? ¿cómo lo quieres llamar? hay un amor maduro y hay personas que logran mantener vivo ese amor en madurez y que logran encontrar fórmulas de amor la única palabra que no está en el abecedario referida a todo lo que hemos hablado es amor porque en realidad la suma del abecedario es el amor que tiene que ver con el deseo que tiene que ver con las fantasías que tiene que ver con las caricias que por cierto son difíciles transmitir en un mensajito que tiene que ver con la piel que tiene que ver con todos esos temas que curiosamente en sociedades que suponemos son muy liberales no los tratamos no hablamos de eso estamos acostumbrados a que esas emociones diversas sencillas y a la vez apasionantes de la vida cotidiana se vayan apagando pero se van apagando porque nosotros tampoco las fomentamos él quiere ser amado lo fácil hubiera sido la solución típica no ah no pues la piel fresca jovencita joven bella ¿por qué no? y con problemas y con problemas pero a lo mejor los problemas de de Corina son bastante menores lo otro es enamorarse de la fortaleza es enamorarse de la posibilidad de claro de la posibilidad de librar situaciones horribles entonces ¿para dónde nos inclinamos? después hay una lucha lo decían los dos entre el el olvido como algo que sana pero también el olvido como algo que te hace perder uno desearía poder mantener vivos ciertos recuerdos ciertas emociones ciertos olores todos los que hemos pedido a un ser querido hay momentos donde decimos es que ya no me acuerdo de los rostros ya no me acuerdo de esto de lo otro de cómo saludaba de cómo era entonces ahí hay una y Nozick eso también juega un papel muy importante cómo administrar la felicidad o sea cómo la queremos en la vida y ese olvido también es proyección hacia el futuro porque entonces una vez que uno es capaz de darse cuenta que ha perdido recuerdos ya no quiere perderlos y entonces este compañero se sienta y dice ya no quiero es a través del abecedario que quiero recuperar esas emociones porque si no al rato ya no me voy a acordar de ella sabiendo que es el bien más preciado que he tenido en mi vida ya no me voy a acordar de ella lo tengo que poner en negro sobre blanco y ahí el digamos la intersexualidad yo creo que es una fórmula y el dolor o sea es un hombre terriblemente adolorido aunque el narrador y es intencional aunque el narrador sea un narrador con humor y él sea un personaje con humor porque la verdad es que le inyecta mucho humor sino como sobrevive le tiene que inyectar humor el humor yo diría que es una provocación la novela yo ahí lo dejaría porque además se supone que es un acto comercial también entonces ya no voy a delatar más Marcela porque si no que es el cese una de las voces es cese uno llega al aeropuerto y le dicen ah este es un vuelo de código compartido entonces en ese momento él se da cuenta que ha perdido un código compartido con alguien que el amor es un código compartido de emociones de tristezas de bromas aprende o reaprende volver a bromear le da un empujón todo eso que ha perdido y ese reaprendizaje permite la conciencia sobre lo que al principio fue natural esta conquista de lo mismo si queremos decirlo de manera muy llana de lo mismo pero con conciencia que ya no es lo mismo entonces cuando él dice a la relación de amor le hace falta humor si no hay diversión hasta en el sexo nos morimos entonces tiene que haber tiene que haber también imaginación para estar nutriendo la relación y estar alimentando la relación es difícil difícil claro difícil yo quiero terminar nada más agradeciéndoles a mí la novela escribirla me provocó muchas reflexiones y tú decías bueno ¿por qué meterse en tantos encambres? nos preguntábamos bueno porque esto es por lo que uno vive o para lo que uno vive lo otro vive uno de eso pero estas intrigas humanas son las que lo hacen a uno no digo que evolucionar porque me suena darwiniano pero por lo menos ir cambiando las apreciaciones y quizá volviendo a poner sobre la tela sobre la mesa asuntos que uno daba ya por juzgados y la verdad es que las palabras más sencillas muchas veces contienen claves importantísimas para la para la vida mil gracias y ojalá les resulte interesante buenas noches aplausos pero por supuesto el problema es que no ha leído la novela exacto si es un pero yo creo que bueno finalmente si no está es un caso está todo el agradecimiento no la mejor yo por mí pero siempre uno en las presentaciones lleva ventaja donde me invitaron a presentar mi obra toda la obra y entonces lo que hice fue pedir que pusieran dos sillas al lado eran los becarios de la fundación para las letras mexicanas que es una fundación básicamente para de formación de literatos y dramaturgos y jóvenes yo estoy ahí en alguno de los de las instancias de estos consejos y se presentan ochocientas solicitudes se dan veinte becas al año era el fondo que iba a ser dedicado a Octavio Paz y se transformó en esto y realmente han hecho un trabajo espléndido voy a su pregunta yo comencé con un ¿cómo cómo va uno publicando? pues comencé con con lo que fue mi tesis de licenciatura poniendo un ensayito muy abstracto porque esa era mi formación yo venía de la filosofía política de la epistemología y automáticamente después publiqué una novela ante los ojos de decir ¿por qué? fíjese trabajaba yo en la Secretaría de Programación y Presupuesto con la matriz insumo producto ¿alguien aquí sabe lo que es la matriz insumo producto? bueno qué bueno que no saben porque es una cosa aburridísima donde se analizan las ramas industriales entonces llegaba yo el impacto de las ramas industriales una sobre otra y llegaba yo en la noche y decía yo me estoy secando entonces me puse a escribir y en X semanas terminé ante los ojos de decir por necesidad y después volví a regresar al ensayo y después vino otra novela y así sucesivamente claro van creciendo los volúmenes y no sé ¿cómo? ¿por qué ocurrió? pues yo diría por una necesidad vital yo tampoco podría negar que me encanta la filosofía y que me encantan las ciencias sociales y que no creo que haya una división tajante entre los dos mundos uno escribe porque es una forma de ordenar ideas y los géneros se tocan y se cruzan y hay ahí de nuevo esta necesidad de ponernos etiquetas donde dicen fulano es esto y entonces no puede a ver pero nos podemos ir para atrás a ver Nandino era médico Elías Nandino era médico Zahid el poeta es ingeniero Carlos Fuentes estudió derecho y ahí así podríamos seguir no sé muchísimos casos es raro aquel que estudia letras y termina produciendo yo me metí a algún par de talleres y dije aquí me van a castrar literariamente cuando empezaban con las etimologías y a mí que me interesan las etimologías y lo que quiero es mantener un elan un impulso narrativo ¿podría yo cancelar alguna de las dos? no lo sé por lo pronto la literatura no ahora tampoco tengo ninguna prisa por estar publicando una novela al año trato de que que las novelas realmente tengan una aportación en dos sentidos una aportación en que la historia o sea una historia nueva aunque están entrelazadas y yo mismo no me he dado cuenta pero los personajes femeninos están en las cuatro en las cinco es que me volteé a ver a Vicente porque Vicente redactó un ensayo espléndido ahora en un en la Feria del Libro de Tabasco ¿fue intencional? no yo creo que es la vida misma lo que lo hace uno que sean y después hay otra constante esto no es el corsario esto no es Lord Byron no es una biografía de de un personaje que ha vivido una gran guerra este no esto es es GCU gente como uno que padece sufre y goza como uno viviendo una vida en teoría ordenada en teoría estable en teoría ¿sí? no es Jean Valjean no es este esto es GCU y esa GCU necesita su historia necesitamos nuestra historia ¿por qué? porque esa GCU padece depresión se enamora esa GCU padece tristeza goza la música no sabe qué hacer con el gozo no sabe qué hacer con el aburrimiento no sabe qué hacer GCU y para eso las ciencias sociales a mí me han servido muchísimo cuando publiqué un día que me llevaba una persona aquí amablemente del TEC de Monterrey por cierto al aeropuerto un hombre joven me saca el abismo hoy se los contaba yo saca el abismo y me dice ¿me la puso esta autografía? sí ¿me la puso esta autografía? sí por supuesto le dije ¿qué le llamó la atención de la novela? me dice es que yo padecía ataques de pánico y no lo sabía y como en la novela se describen los ataques de pánico él supo en ese momento que padecía ataques de pánico entonces digo lo recuento porque yo cuando cuando introduje el fenómeno los ataques de pánico no estaba calculando que el 1% de la población fuera lectora de la novela estaba yo ¿por qué? porque son fenómenos novedosos y como leo también del otro y mucho entonces me llegan noticias y no puedo negar esas noticias esas noticias son parte de la vida cotidiana son parte de lo que estamos viviendo la depresión bueno la depresión perdón va a ser la segunda causal de inhabilitación laboral en el 2025 y no hablamos de ella porque es como qué horror en una presentación en la facultad de filosofía y letras del abismo noté que había muchas preguntas sobre el tema y le dije a ver ¿quién de aquí ha padecido depresión? la mitad entonces bueno creo que eso me ha ayudado para hacer literatura porque de pronto tengo hay menos soliloquios en alguna ocasión fuimos a un encuentro de escritores a Suecia fuimos cuatro o cinco escritores mexicanos María Luisa Puga por cierto Heráclos Cepeda Homero Arit y fuimos a un encuentro allá con escritores suecos y nos encerraron allá en un en una pequeño una finca al norte y este y en teoría nos teníamos que levantar en la mañana tener un seminario en la mañana y este después venía una comida y la tarde seguíamos platicando nuestra obra intenso el asunto muy intenso Bergmaniano y este y de pronto llegamos a la conclusión de que no teníamos nada que ver con los escritores suecos ellos tenían su plaza en un instituto para producir literatura no tenían garantizada su seguridad social su empleo su ingreso todo todo estaban en la mejor de las condiciones si nosotros todos chambeábamos en otras cosas y ellos no entendían por qué nosotros llegábamos a esas otras cosas pues porque en nuestro país vivir de eso es imposible pero nuestra literatura por ejemplo un Herácleo Cepede y yo nos reíamos porque nos decían empezamos a platicar algo parecido de la figura paterna eran eran tercera generación de psicoanálisis y entonces nos decían ¿cómo? ¿y ustedes se llevaron con sus papás? pues sí ¿cómo? es que eso es rarísimo yo llevo 20 años en el divano nosotros no tenemos problemas ni tiempo ni dinero para estar sobándole allá el asunto a ver qué sale entonces digo ya me fui al cerro pero es que son digo la literatura hay que tropicalizarla es nuestro país tiene que ver con ahora en ningún momento salvo tú lo captaste muy bien en ninguna de las mis novelas se menciona la palabra México y todas se alejan sistemáticamente del costumbrismo no hay ni una calle nada porque esto podría ocurrir en Santiago de Chile podría ocurrir en Madrid o podría ocurrir en cualquier parte no tiene bueno es una indicación sí 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 y les voy a contar una anécdota que es curiosísima el restaurante donde él decide porque quise restarle al escenario le bistró se llamaba estaba tomado del restaurante este que se convirtió en un escándalo en la Ciudad de México bistró no sé qué máximo bistró se llamaba máximo bistró y cuando ocurrió todo el asunto me tuve que meter al original a quitarle el máximo si no todo el mundo va a saber por dónde iba la pista no ¿por qué? bueno porque creo que en cierto momento el costumbrismo nos restó capacidad de interpretación por fijarnos obsesivamente en las palabras en los usos y la universalidad de los problemas de los mexicanos no tiene digamos ahí está entonces larga respuesta a una pregunta muy breve y muy precisa si adelante buenas noches al empezar su intervención comentaba que Carlos Fuentes alguna vez le dijo que hiciera más literatura que el otro que ensayo Carlos Fuentes fue un gran literato y también ensayista y por lo que se ve pues como que no le hizo mucho caso la pregunta es por qué o sea para mí gusta pues tan valioso lo uno como lo otro pero no le hizo caso por supuesto esa era una pregunta y la otra ¿qué tanto de autobiográfico también usted planteaba que para parciando al de Ciudad Juárez pero qué necesidad de exponerse y de vomitar tantas cosas en una novela serían esas dos cositas si pudiera comentar bueno el propio Carlos nunca dejó de dar conferencias por ejemplo yo parte de mis centavos me los gano dando conferencias y Carlos se iba a lugares verdaderamente recónditos porque decía que había una relación inversa entre lo conocido de la universidad si va uno a Harvard no le dan uno un centavo le dan las gracias le dicen usted tuvo el honor de dar una conferencia en Harvard pero si va uno a la universidad del norte de Utah que no sé si exista le pagan a uno muy bien entonces Carlos hasta el final de su vida Marcela daba conferencias y parte de sus ingresos los obtenía dando conferencias entonces con todo respeto pues él tampoco tenía el financiamiento o sea se lo tuvo que agenciar y yo le diría de los yo creo que Salvo el Gabo y Cuauhtémoc Sánchez y estos autores que vivan de los ingresos de la literatura muy pocos entonces todos tenemos que hacer otras cosas ahora ¿cómo lograr que esas otras actividades no lo distraigan a uno de un propósito narrativo ese es el ese es el reto y le digo salvo muy pocas muy pocos casos yo creo que la mayoría de los escritores a veces lo decimos a veces no lo decimos pero pero vivir exclusivamente de la de la literatura es es muy difícil y con Juan Bañuelos por ejemplo era corrector de estilo independencias oficiales Laco Cepeda fue embajador en la UNESCO ahora a diferencia de las anteriores generaciones nosotros podemos ya vivir de la palabra eso Carlos no lo conoció o sea cuando digo palabra le pagan uno en los periódicos le pagan uno en el radio le pagan uno en la televisión entonces tiene uno mayor margen de maniobra ellos muchos de ellos fueron como ustedes saben diplomáticos el propio el propio Paz por ejemplo Fuentes Pitol ¿por qué? bueno porque también tenían que pero Pitol nunca perdió la pista de lo que quería hacer en su narrativa ¿cuál era la segunda? lo autobiográfico ah lo autobiográfico ay ese es muy difícil y aquí hay una persona que que dice que es la más autobiográfica de mis novelas si resta o no eso no sé no lo sé yo creo que todas son en algún sentido yo no puedo imaginarme escribir de algo que uno no ha vivido eso se llamaría para mí fantasía todo lo demás está impregnado en alguna forma de lo de las de las circunstancias que uno le ha tocado enfrentar en la vida entonces tiene sí por supuesto que tiene mucho de auto todas han tenido algo de autobiografía o sea que no les voy a decir que ahí sí ya no ahí sí ya me niego había otra pregunta acá de una dama que ya me llama la atención que supongo esta que se va a llevar a la parte del gigante del cine y en el abecedario usted escribe de tal forma que no se llega al cine ¿por qué? si como la novela Harry Potter se llegó al cine muy famosa y la autora es archivional ese es un buen argumento digamos no es que esté escrita con el afán de que no se lleve al cine está escrita sí con la conciencia de que hay un un ámbito que es difícil de trasladar a la pantalla que yo creo que es particular específico en la literatura y que defiende al género me encantaría escribir un guión y ahora en el guión de Canon me pidieron que les echara yo la mano y entonces ya son también estoy como guionista en la película pero me di cuenta de las limitaciones toda la toda la discusión filosófica de la película de la novela no era traducible simple y sencillamente no había cómo hacerlo pensamos en un narrador en off pensamos en 20 fórmulas y dijimos no ahora sí creo bueno el Gabo y Carlos siempre han dicho que decían que simple y sencillamente no había que ver las películas que porque eran una traición al libro yo no sé si eran una traición hay algunas que están bien logradas por ejemplo el Gabo dice que es un horror la versión del amor y los tipos del cólera a mí me gustó sí la insoportable la insoportable levedad al ser bueno pero sí es insoportable ahí sí 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 te pareció la película la novela es otra cosa hay algunas que pueden ser incluso mejores por ejemplo el pájaro el pájaro azul te acuerdas de de Heinrich Mann con Marlene Dietrich sí sí bueno este se queda a la mitad lo que pasa es que el ángel azul es a la mitad la novela sigue después de todo este entramado con el profesor claro sigue todavía hay otra es una versión y la película pues se queda la muerte del profesor este un rato y ¿cómo se llama? hay obra la de Viena la que termina con el cuarto movimiento de Mahler muerte de Venecia sí o está el lector de Bernard Schling el rector de Bernard Schling el lector que está está muy bien adaptado hay veces hay ocasiones en donde el lenguaje cinematográfico puede agregar en el caso de Canon hay un fotógrafo si ustedes lo recuerdan hay un fotógrafo que va a situaciones sociales muy difíciles es un fotógrafo social eso en el momento en que lo tradujeron al lenguaje cinematográfico fue fantástico fue fantástico porque claro no es lo mismo poner una oración que describe de manera precisa o con la intención de ser preciso el momento a plasmarlo en imágenes y darle varios minutos a una sola escena entonces ahí el lenguaje cinematográfico rebasaba entonces es un diálogo además ¿quién puede negar que ya también escribimos con base en las películas que vemos? y parte del ritmo que transmitimos en las novelas tiene que ver con la forma narrativa de las películas las escenas la velocidad entonces están interactuando diría yo los dos géneros ahora si se trata de escribir un guión yo creo que hay personas que lo harían mucho mejor que yo entonces bueno por deformación profesional sigo en este cuento de inventar filósofos ah sí adelante maestro en relación a los carros que hubo como usted dice todos estos todos diplomáticos sobre todo ahí el efecto social más que nada histórico hoy en día pero más que también a Fonso Reyes incluyéndolo como el medio social ¿cómo que perdón? el medio social político incluyó en todo ello de una forma real de objetiva como una estrategia sociopolítica para alargar a sus personajes del ambiente social total en el país es de lo médico donde gracias a ellos su influencia en el aspecto intelectual y más que nada pues en el aspecto político sobre todo yo creo que tiene usted toda la razón por supuesto que al Estado mexicano le convenía tener cerca a los intelectuales y lo hizo con una enorme eficacia sí a mí me han ofrecido dos veces una embajada y en alguna ocasión le pregunté al presidente que me lo ofreció y puedo seguir escribiendo bueno me dice de asuntos internacionales entonces si hay este condicionamiento hay este condicionamiento y yo creo que nosotros tenemos mayor responsabilidad porque tenemos mejores opciones laborales ahora por el otro lado también le puedo decir que muchos de ellos mantuvieron fueron no diría yo asépticos en política pero por ejemplo Pitol me parece difícil pensar que Pitol traicionó sus principios por haber estado no sé cuántos años en o el propio Alfonso Reyes hay en el libro de la capilla de la cátedra de Alfonso Reyes hay un texto muy divertido de Bernardo Sepúlveda aunque uno no lo puede imaginar es divertido de la de los despachos que manda y de las bueno de las opiniones de Alfonso Reyes cuando está de embajador en Brasil y entonces dice Alfonso Reyes tuve que cambiar las almohadas los colchones están hechos una porquería no me mandan recursos de la cancillería entonces Alfonso Reyes metido en las sábanas auténticamente de la embajada ¿no? bueno pues era parte de su trabajo si era parte de su trabajo y cita a Bernardo una cosa muy chistosa dice el agregado cultural encargado el agregado militar encargado de las mesas de ping pong esa es la gran batalla dice el agregado cultural encargado de las mesas dice y yo encargado de las mesas entonces bueno Alfonso Reyes tenía el tiempo allá para dedicarse a hacer este tipo de eh que dijéramos disquisiciones y divertimentos ingeniosidades ingeniosidades y cobraba la embajada y podemos dudar de la calidad de la no o sea ahora la pregunta de ustedes es muy concreta hay personas que dejan de tener yo si creo que hoy hay una contradicción en tener un puesto público publicar en un periódico y pretender ser independiente hoy no hay ninguna razón entonces bueno este es una época diferente es otro país para bien bueno pues mil gracias buenas noches ojalá les interese pues muchas gracias gracias